Nosotros somos Carlos Mora y Pablo Mora, él es mi hermano. Nosotros vamos a interpretar con el trío Editus. Para nosotros es por supuesto una gran experiencia realizar música con ellos. Estamos bastante contentos y con la adrenalina al tope casi ya a punto de salir al escenario. Gracias. No quiero, a pesar del dolor y el temor al olvido, una tarde de invierno en noviembre. Yo te vi caminar hacia un nuevo destino con el alma pendiente de un ir. Y no eran gotas de lluvia que rodaban por tus mejillas. Y ahora que volvés como una creciera, si hay algo que buscas que yo te pueda dar, Si vas a regresar, tengo algo que decirte, donde mora mi tesoro encontrarás mi corazón. A pesar del dolor y el temor al olvido, una tarde de invierno en noviembre. Yo te vi caminar hacia un nuevo destino y con el alma pendiente de un hilo. Y no eran gotas de lluvia que rodaban por tus mejillas. Y ahora que volvés como una creciera, si hay algo que buscas que yo te pueda dar, Si vas a regresar, si hay algo que decirte, donde mora mi tesoro encontrarás mi corazón. Y ahora que volvés como una creciera, si hay algo que buscas que yo te pueda dar, Si vas a regresar, si vas a regresar, tengo algo que decirte, donde mora mi tesoro encontrarás mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Gracias.